Buscaron a mi padre en la madrugada y mi mamá me mandaba al colegio, igual, ese día. Y ahí había confeccionado, igual como todos los demás niños, un árbol genealógico. Y todos mis antepasados eran judíos, todos, cada uno de ellos. Así que, llegando al colegio, la profesora dijo, mire, Eva, lo siento mucho, pero usted tiene que ir a tu casa y no puede asistir más al colegio, pero ella era judía. Gracias por ver el video.